A pie y obligado a dejar el coche oficial en el hotel, el presidente de Red de Eléctrica Española tuvo que caminar este lunes más de un kilómetro en La Paz para reunirse con el ministro boliviano de Energía. Acompañado de sus colaboradores y del embajador español, José Folgado se vio afectado por una huelga de transportistas que bloqueó el trayecto hasta el ministerio. Sobre la mesa la expropiación de la filial de Red de Eléctrica. Folgado tenía previsto regresar hoy a Madrid desde el aeropuerto de la vecina Ciudad del Alto, también afectada por las protestas de transportistas con la esperanza de no padecer más bloqueos.